hola colegas saludos charlie delta 3 papas otro lima jose hoy día les traigo un vídeo de una revisión de una antenita esta antenita de marca diamond el modelo hf 40 cl es una antena monobanda para 40 metros no es cierto 200 watts no es cierto lo que lo que tolera es una antena de 2.2 metros de largo no es cierto y que presenta una rueda inferior a 1.5 pesa 590 gramos es algo pesada la antena no es cierto tal como dice acá el emportorio y es una antena de un cuarto de lambda las experiencias que he tenido con esta antena han sido bastante favorables cuando estuve haciendo las mediciones de ROE acá tengo unos gráficos cierto yo le hice el ajuste en los 7000 7100 obteniendo una ROE de 1.3 tiene una curva muy bonita acá yo estoy haciendo el análisis desde 7000 hasta 7200 ¿no es cierto? una muy buena gráfica acá tengo el inicio del rango con 1.9 de ROE ¿no es cierto? parte en 7058 y termina con 1.9 de ROE regularmente procuro no trabajar las antenas más allá de ese margen termino en 7138 por tanto desde 7058 hasta 7138 tengo una ROE inferior a 2 muy cómoda para poder trabajar con esta antenita bueno esta es la presentación a la base de la antena en este caso yo la tengo montada sobre un soporte magnético que originalmente es de conexión NMO al cual yo le puse un adaptador a PL259 porque esta es una antena yo la compré con conexión PL259 entonces tuve que emplear este pequeño adaptador ¿no es cierto? sobre la base magnética ahora es sabio por todos de que las antenas de EHF no se recomiendan trabajar sobre soportes magnéticos sin embargo yo he querido ir un poco en contra de esa de esa recomendación y trabajarla en modo magnético porque particularmente en mi caso es mucho más cómodo más cómodo porque no tengo que estar perforando el vehículo más cómodo porque no me gusta trabajar las antenas en los bordes en los costados con estos soportes laterales indudablemente el soporte magnético tiene que ser un soporte muy reforzado este es un muy buen soporte magnético pero la antena es tan pesada que con toda seguridad en desplazamiento en movimiento esta antena se va a voltear además que es muy larga 2 metros 20 de altura entonces hay que trabajarla con un soporte magnético grande ojalá de esos triples para que tenga la capacidad de sujeción necesaria aun cuando uno emplee este tipo de soportes y que sean heavy dot y como se denominan ¿no es cierto? que son de muy 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 firmes son insuficientes este tipo de soportes para este tipo de antena por eso se recomienda el magnético triple en su defecto perfora en lata bueno yo ahora esta antena yo la tengo montada en un soporte magnético triple y anda bien sin problemas de todas formas yo no la trabajo en movimiento en mi desplazamiento en ciudad porque hay muchos cables los cuales corre riesgo así que esto es apto de trabajarlo solamente en carretera este es el package y bueno aquí aquí tenemos una referencia de la longitud de la antena aquí yo tengo a la izquierda tengo una antena de 27 MHz una Sirio ML145 creo que es el modelo acá tengo una cuatribanda que es para 6 metros 50 MHz 144 y 430 y acá tengo una Comet que es dual banda VHF-UHF esta también es una dual banda VHF-UHF pero muy compacta chiquitita que yo la empleo para solamente con finalidades de transmisión de APRS y bueno esta es la antena de HF-UHF de 40 metros y ven que evidentemente es muy larga respecto de las restantes antenas aquí está montada sobre otro soporte magnético que también hice la prueba en este otro sector y pese a estar en el soporte magnético anda muy bien yo probé la condición no solamente con nano-VNA para obtener este tipo de mediciones ¿no es cierto? 1.3 en la frecuencia central de trabajo fantástico sino que también lo probé con medidor de ROE e inyectando los 100 watts de potencia de un equipo Iconi C706MK2G así que anda muy bien con potencia de 100 watts no superando el 1.5 1.6 cuando mucho bueno acá acá yo tengo un video donde estoy mostrando se puede ver el soporte magnético con el que la estoy trabajando este soporte magnético es hechizo me lo regaló un amigo bueno no sé si me lo hubiera regalado pero me lo facilitó y me dijo úsalo a ver si es que te sirve y aquí está en operación gracias al amigo Sergio por su gentileza por su amabilidad su fraternidad ahí hay otra otra imagen aquí podemos ver un poco a la distancia esta es una toma de noche estaba en un camping ahí se ve un poco la longitud algo se alcanza a ver excelente reporte en este lugar yo me encontraba en un litoral central lo que es el sector de un sector del litoral próximo al Tavo y operando en 40 metros sin ningún problema también he tenido comunicados con Uruguay no es cierto a veces que podemos reproducir vamos a ver si está victoria en sintonía adelante victoria del nuevo llamado para la red nacional de la agencia vamos a ver otro video buenas noches buenas noches buenas noches muchas gracias encuentro barra móvil acá en el sector del litoral central mi nombre es José titular de la Charlie Delta 3 Papa Foxo Lima con las muy buenas noches y saludos cordiales para todas las estaciones Roger Charlie Delta 3 Papa Foxo Lima nuestro amigo José entonces sin requerimientos por la zona del litoral QSL QSL TKS amplificada perfecto estimado amigo la gracia de aquí última funcionía bueno el funcionamiento que brinda es óptimo tiene muy buen rendimiento la antenita la gracia yo me encontraba en el sector de las cruces la gracia de esta antena es que al tener carga central mejora muchísimo su rendimiento muy muy buen rendimiento a diferencia de otras antenas que tienen la carga en la base esta la tiene en la zona central pero también presenta algunas complejidades mecánicas porque esto lo hace bastante menos flexible y vulnerable a los golpes entonces es una por otra pero si tiene muy buen rendimiento además de ser una antena larga lo que favorece muchísimo los comunitados bien pues esa es la revisión de la antena diamon hf40cl espero que les sirva que estén muy bien charlie delta 3 papa foctor lima por cierto un bonus track se me había olvidado les voy a mostrar un poco físicamente como es la antena a través de este video de youtube aquí se aprecia esta zona de quiebre de la antena donde uno la puede afectar lo que favorece mucho la posibilidad de entrar en lugares de baja altura si se fijan acá es un tramo muy cortito el que sobresale la carrocería del vehículo y aquí pueden observar que a diferencia de otras antenas esta antena como es grande y es pesada incorpora esta rosca de seguridad que permite afianzarla a la base de tal manera que el viento no la aflecte cuando estamos en movimiento bueno y ahí está en toda su envergadura la antena ahí se aprecia muy bien las dimensiones de la misma eso es el bonus track muchas gracias que estén muy bien